Saludos, estamos jugando a Red Dead Redemption 2 Y bueno, pues ahora estamos en la misión de tiempos de sosiego con Lenny Y vamos a chocarnos con él y a hacer cosas varias Y ahora, no, no te vas a subir a tu caballo He decidido que hoy no te vas a subir a tu caballo No, 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 no puedes subirte, jajaja, no puedes, no puedes No, 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 no te subas Bueno, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, va a salir de la cinemática, hay que correr Una vez subimos al caballo, corremos para que Lenny se quede atrás Que Lenny se quede atrás Y entonces, a partir de aquí, podemos dar la vuelta cuando veamos Si tenéis un caballo rápido y que se maneja bien mejor Como ese caballo blanco Si tenéis un Shaiar o un caballo grande, pues salta más alto, Arthur Y sí, está bastante bien Ir corriendo con Lenny detrás Y siempre que queramos podemos darnos la vuelta y chocarnos con él O eso, o podemos provocar a gente por el camino para que no se ataque y así Lenny los mate Hola Hola, ¿qué tal, señor? Señor 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 Oh, sí, Lenny lo ha matado Ay, que me atropiaron a mí No, 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 espere, señor, no he hecho nada Venga, bueno, a ver Ahora aquí lo que hay que hacer es subir a caballo, salir corriendo Y entonces podemos girarnos y a por Lenny Vale Entonces le podemos denegar que se suba Le podemos denegar completamente Y, y, ahora No os preocupéis Si esto se parece demasiado a otro vídeo Es otro vídeo Ahora veréis Porque Lenny se va a ir No, no te voy a dejar entrar Ahora Ya está Venga, vete por el otro lado Venga, vete No, no, no Te disparo Venga, ahora Vamos a subir Vamos a irnos Y a volvernos a chocar con Lenny Vale, ahora nos chocamos de lleno otra vez Ay, no Hay que chocarnos En perpendicular Así Es que lo mejor de todo es que nosotros salimos disparados Pero es Lenny El que luego el caballo le tira Como si el caballo dijera Si Arthur se cae, tú también Y ahora podemos ir y volvernos a chocar Quería chocarme con el árbol bajándome Justo en el momento preciso Y así salgo disparado Así Algo así Si le apretáis a la E Y os chocáis con algo Pues os caís Vale, ahora vamos a salir corriendo Y volver Y Ay, casi Giramos Y Ay, casi A ver Ahora Volvemos Y No No Y ahora Le hemos impactado de lleno Los FPS Van como Lentos ¿No? Está como bugueada la grabación No sé Está como bugueada No Arthur ¿Podías Podías ir por el otro lado? ¿Por qué debes dar toda la vuelta A través del caballo de Lenny? ¿Para subirte al caballo? Venga A ver Vamos a Si nos encontramos a alguien Pues a molestarlo Para que nos dispare Y así Lenny Pues le dispare también Y Lenny lo va A ver A ver Y Ahora Señor Le estoy molestando Ay 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 ¿Qué ha pasado? Señor Él Le estoy apuntando con la pistola Sí Párate Au Au Lenny Mátalo Mátalo Lenny Mátalo Corre Lenny Eso es Eso es Sí Sí Ves Ves A por él Yo voy a coger mi sombrero Sí Sí Creo que la ha matado Ay No 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 quiero ver tu diario Sí Creo que La ha matado Ha matado Al A ver Sí 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 La ha matado Porque Ha salido corriendo los caballos Más rápido Creo Sí Aquí hay Sangre Así que O es de Lenny Ah no Aquí está Sí Bueno Ah Señor Disculpe Por haberme Ah Lo he matado Lo he matado Oh no Este sí que cuenta Para el testigo Porque el otro Con que lo ha hecho Lenny Pues no cuenta para el testigo Pero Señor Señor No No ha pasado nada No ha pasado nada No va a ser testigo de nada Señor No No puedo subirme A su carreta No puedo subirme Hala Le disparo ahí Y Me voy Hala Que Que se vayan los caballos Con el tipo muerto Al pueblo Uy 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 que me he caído Bueno Sí La gente Le da igual Que haya Una carreta Con un tío muerto Balaceado Porque Porque con que lo ha matado Lenny Pues Les da igual Pero eso sí A mí me ha quedado Algo Entonces si es un problema Ah Ah Se ha quedado Se había quedado El caballo Justo delante De la persona Ahí como Si él fuera El pasajero Eh Lenny Lenny Oye Se ha caído Encima de mi caballo Mi caballo Está lleno de barro Eh Tú eres un guardia Tú nunca haces de testigo Tú siempre Haces de los que Me disparan Así que Dispárame Dispárame Eh Te voy a apuntar Dispárame Sí Eso es Dispárame Dispárame Dispares Dispares Ay que me muero Ay que me muero Ah Vale Ah no La alteración De la orden No Ahora fallo La misión Ah Eh Sí Y ahora Hemos vuelto A probar Estamos en el Pueblo Y Nos hemos chocado Con Lenny En el pueblo Y Otro Se ha empezado A disparar Y luego Hay más gente Eh Sí Esto es muy Caótico Y Lenny Pues lo hemos tirado Al barro Y ahora está Lenny Lleno de barro Eh Ahí está mi caballo Es que se confunden Con los otros caballos blancos Venga nos chocamos con Lenny Ay Venga Lenny Es que está Tiene toda la ropa manchada Me gustaría ver la cinemática Si con Lenny Con toda la ropa manchada Sería aún peor Ver la misión Au A ver que me caigo Sería aún peor ver la misión Pero con Lenny Con la ropa manchada Venga ahora vamos a provocar esta No robar caballo No robar caballo No porque si no Eh Eh Go Perro Perro Y se va Se va Eh Se va Sí corre muy bien Es que Señor Pero con Sí Disparame Disparame No Disparame Venga Lenny Mátalo Lenny Mátalo Lenny Lenny Pero Lenny Mátalo Venga Venga Ahora Ahora Me estoy intentando chocar con él Para que estos sean mascados Ahora lo ha matado Lenny Sí Lenny La ha matado Lenny Venga aquí que te pillo Eh Ya puedes correr Ya Ya puedes intentar esquivarme Ahora sí Ahora sí He salido disparado Tengo De De la cintura para abajo Todo lleno de barro Ey No te vas a poder subir en tu caballo No te vas a poder subir No No Te lo niego Te lo deniego No 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 Arthur No te apartes No te apartes No te apartes Lenny debe estar pensando Arthur Se ha vuelto loco Eh Pero Me da igual Yo voy a seguir con Con esto Con esta locura Hasta Que este caballo Que en principio es blanco Se vuelva completamente Se vuelva de un color oscuro Y que Eh Parezca Un Morgan de esos Del estado Pareza Ese caballo De la derecha De aquí Que parezca ese Señor No le voy a dejar Pasar No le voy a dejar pasar Oye ¿Por qué te apartas? ¿Por qué te apartas? ¿Todavía se divierte? Sí 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 Porque yo sí Me lo paso divinamente Venga Váyase Sí Fuera de aquí Es que Claro Muchas veces Aunque no buscan problemas Se van Y ahora Pues seguimos lanzándonos Con Lenny Lenny Cuidado que No puedo dispararle Eh Porque si no Estaría a ver Eh Verlo Todo lleno de agujeros Y que empiece la cinemática Con todos los NPCs Llenos de agujeros A ver Como a veces Hemos hecho Con un cartucho de dinamita Venga Nos chocamos con él Ay Que me caigo Oh El caballo se ha quedado ahí Oh El caballo se había quedado Oh Pobre caballo Pobre caballo Ella ya no Es que está Lleno de barro A ver Lo vas a cepillar Y vais a ver El poder del cepillo mágico Le cepillamos un poquito Se va Un poco las manchas Ahora si le volvemos a cepillar Se vaya del todo Fijaos Poder del cepillo mágico Que es que Le cepillamos dos veces En el mismo sitio Se aparece toda la Oh Me he chocado Ah No sé por qué la gente Usa Usa detergente De todo esto Para Para limpiarlo todo Si Solamente deben comprar este cepillo Y limpiar Lo que sea Pasarlo Y ya se limpia todo De hecho Yo creo que Si con este cepillo Limpiaran El suelo Todo el planeta Tierra Se deshabilia De la suciedad Es verdad Claro Bueno Eh Señor 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 Usted no va a pasar Usted no va a pasar Señor No 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 dejo pasar No dejo ¿Quiere que le dispare? ¿Quiere que le dispare? Eh Vale Si Vamos a continuar Ay Ay Que me caigo Ahora el caballo vuelve a estar lleno de barro Venga Yo también Me tiro por aquí Si apuntamos y apretamos el botón de saltar Pues nos tiramos Venga Y ahora con Lenny Además Oh Lenny Se ha un policial ¿No? Yo Le insulto Eh No Espera Que igual voy a Fallar la misión Venga 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 Mátalo Lenny Mátalo Ah no Alteración del orden Hemos fallado la misión Bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscríbete Venga 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 Venga